Jonathan, ¿qué tal tu regreso? ¿Cómo lo resumirías? Yo creo que, bueno, es un regreso, yo creo que es un buen momento. Feliz para todos, ¿verdad? Para el país, se ganó, se volvió a ganar. Contra un equipo complicado, lleno de superestrellas, con un ritmo importante, y la verdad que súper contento de poder regresar, de que el equipo ganara, que es lo más importante acá, y que bueno, después de tantos partidos, se logre ganar un juego. Un gran esfuerzo hoy, trajiste un deseo enorme, ¿te querías comer la cancha? Sí, la verdad es que sí, lo menos que podía hacer era entregar al medio y al corazón, lo dije desde que me convocaron, quiero darlo todo, hoy hice un partido como esos, entregándolo todo, corriendo todas las pelotas, tratando de presionar, saliendo al contragolpe también, defendiendo. Así que todo en bienestar de la selección, y voy a hacer lo que sea necesario, y lo que ocupe el grupo, para colaborar a ganar partidos. ¿Te acuerdas cuántos balones recuperó Jonathan McDonald? En realidad no, en realidad no, uno ahí se da cuenta de que está recuperando bastantes pelotas, pero bueno, es lo que tocaba hacer en el momento, y la verdad lo más importante aquí, es que logré colaborar con el equipo, a que ganara después de tanto tiempo. Jonathan, tu regreso ha sido bueno, y yo creo que todos lo hemos reconocido, y la pregunta clave aquí es, ¿te da un poco de coraje el tiempo que estuviste fuera, por las circunstancias que fueran, o piensas más en el presente y en el futuro? No, hay cosas que uno no puede controlar, y así, el pasado ya pasó, uno no puede quedarse ahí, el futuro uno tampoco lo puede controlar, pero mucho de lo que haga uno en el presente, va a marcar el futuro de uno. Así que, lo que pasó, pasó, y lo estoy disfrutando en el momento. Estoy disfrutando el rato ahorita, cada instante, cada entrenamiento, cada segundo, porque eso es lo que queda, disfrutar cuando uno está en la selección, y dar todo por nuestro país.